¡Suscríbete al canal! ¿De qué inquietud están pensando? Oye, perdóname, inquietud chavocha. De inquietud chavocha está padre, tengas pareja, no tengas pareja. Inquietud chavocha, tenemos que sentirnos mujeres siempre. O sea, ¿chavocha te refieres sexual o qué? Sí, claro. Por supuesto. Ay, inquietud sexual. ¡Claro! Acabo de caer en cuenta. ¿Lo dijiste lo de la banda? ¿No era eso? No, Dios no. Es en serio. ¿Tú de qué estás pensando? ¿Que quiero hacer un triatlón? ¡No! Así que un triatlón y yo... Y yo... ¿Quiero que den una maratón en Nueva York? ¡No! Inquietud, inquietud chavocha. Siempre, a ver, eso siempre hay que tener, no debe de ser un propósito. Eso debe de ser ya dado. Oye, y qué loco que antes como que de este tema no se hablaba. Como que si era súper fresa, entonces tenías que mantenerte... No, no, no. Es que nunca has venido aquí a nuestro programa porque... Por eso me encanta venir aquí. Yo iba a decir, ve a ver monólogos de la vagina, por favor. Ya, ya la he visto y maravilla. Pero vela conmigo. ¿No hiciste monólogos? No, yo no he hecho monólogos. Fui de, fui de, este, de invitada solamente de madrina. Pero me encantaría hacer monólogos, pero que estás maravillosísima. Pues está muy divertido, vayan a verla. O sea, ahí ni siquiera es inquietud, es de... Ya, pásele. Es lo que dice Dani, es una realidad, ¿no? Así es, así es. Pero a veces no se habla tanto en el tema femenino, se ha hablado más del masculino. ¿Por qué será eso, eh? ¿Por qué dar a cosa que la mujer explote su sexualidad y que sea un propósito de Año Nuevo eso? A ver, que el propósito de Año Nuevo neto divino sean más orgasmos. Sí, me parece muy bien. ¿Más orgasmos por día? ¿Por día? No, no sé. Ah, ¿por hora? ¿Ya con todo? ¿Así por hora? Y no, si no siempre hay, si no hay pareja, tenemos siempre a Bob. ¿A Bob? Bob, battery-operated boyfriend. Perfecto. Oye, ese es un temazo, eh. Estaba yo revisando las cifras de... Vaya, quienes se dedican a estudiar el futuro, digamos, los prospectólogos, ¿no? No estoy hablando, en este caso, de... De tus, los tuyos, prospectólogos. Prospectólogos. Me hizo un proctólogo una cosa muy extraña. No, de verdad, o sea, quienes estudian las tendencias, o sea, no es un tema, este... Ni de astrología, ni mucho menos, sino simplemente que con encuestas y cifras y estadísticas estudian las tendencias y, bueno, pues, digamos, predicen cómo... ¿Qué cosa podría estar ocurriendo con la sociedad en 5, 10, 15 años? Y sí, la tendencia es a que aumente de manera exponencial la sexualidad con robots, con máquinas, pues, de diferentes... En fin, los diseños que se les ocurren, ya les vi cara de que están pensando... Sí. Oye, ¿me fui? ¿Me fui? ¿Me fui? Que las parejas sexuales van a ser artificiales, es una tendencia que ya empieza a crecer y que, aseguran los expertos, va a ser casi general en cuestión de años. Al final, o sea, parte también del sexo es la conexión y parte es como el abracito de después, el apapache, el robot que con la mano fría, así, como... No hay exnovios que ha sido peor, ¿eh? Perdón. Qué fuerte declaración, pero... Ay, qué horrible. Híjole, sentí horrible, pero sí, 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 tienes una mano así en la chichi... Así como... Y, 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 y... Ay, qué bárbaro. Qué bonito. O sea, y porque podrías complementarlo, o sea, tu conexión humana con un humano, pero a la hora que tú quieres algo en específico... Sí, yo no sé, por ejemplo, este, puede que hasta si tienes pareja, pero mi amor, me voy de viaje... Ah, ok, y tienes ahí un sustituto. Exactamente. No sé, se me ocurre. Pues sí, pero luego ya ves... Me parece muy ideal. Oye, si me metiera unas imágenes a la cabeza, era justo mi idea. Oiga, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Los cumples o no? Pues eso uno dice, ¿verdad? Pero trato. Ajá. Este, estaba escuchando lo de las meditaciones, y ese es uno también de mis propósitos, como desconectarme un poco, ¿no? Porque a veces como que está uno como así, con tus rollos, problemas, trabajo, demás, y sí, soltarse con una meditación guiada es padrísimo. Hay una señora que se llama Susana Majul, que tiene unas meditaciones divinas, son oponóponos, pero cosas hermosas, se los recomiendo. Oponóponos son los de te perdono, te amo, te amo, ajá, lo siento, ajá, te amo, perdón, gracias. Ajá. Si uno le habla a su divinidad, ¿no? Y puedes conectarte con la divinidad. A ver, vamos a decirlo. Lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho, perdón, perdón, gracias, gracias, te amo, te amo. Ay, qué bonito. Oye, es que al final le agregas, sale, va, y lo bloqueas de guapo, y te comes un chocón. ¿Te lo estás diciendo a ti misma? Te lo estás diciendo a ti mismo, pero tú estás, tu divinidad, o sea, cuando tú sientes tu respiración, estás conectándote contigo misma, ¿no? Y a veces se nos olvida, o sea, creemos que respiramos así como que, ay, qué padre, pero mañana nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Y yo con un ataque de pánico, así de, sí, sigue hablando de la muerte. Me estoy relajando muchísimo. Te amo, gracias. No, 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 pero me refiero a que en realidad tú puedes conectarte, hay una meditación del perdón, meditación hasta para sanarte a ti mismo, ¿no? Porque a veces nuestras maneras, nuestras químicas cerebrales o nuestras químicas que hacemos al frustrarnos, enojarnos, odiar, nos enferman, y entonces tú misma te puedes ir autosonando, bendiciendo a los demás también, y a lo mejor no deseándoles lo peor, sino bendiciones, porque son bendiciones para ti también, porque todo da vuelta. ¿No han visto este experimento del agua? Susana Majul, te voy a encantar. Ah, el otro día. ¿En lo del agua? Estaba hablando con un amigo del experimento del agua. Increíble, es increíble. No, llevamos años en el experimento del agua. Cállese. No, que pones un vasito de agua y le empiezas a mandar palabras, connotaciones y energías negativas. Te odio, bla, groserías, todo lo feo. Y el agua se pone fea. Y el agua a la hora que la ves a nivel molecular, cambia su estructura molecular, esturbia. Y si le avientas rezos, risas, buena onda, palabras positivas, a la hora que la ves en el microscopio, la estructura molecular es diferente a la que le cargas. Armónica, ¿no? Exactamente. Y estamos hechos de agua. Hicieron ese experimento con música. Sí. Y pasaba algo muy, muy similar, hablando de los mensajes como cerebrales, por ejemplo, de la música clásica. Y del metal. ¿O del reggaetón? No, del reggaetón. No, no creo que lo han hecho, pero... Háganlo, chicos, háganlo. Pero te voy a decir que yo tengo un amigo muy cercano que tiene una de sus niñas que está enfermita en la quimioterapia. Eso hicieron. Le hablaban a la medicina, ¿no? Y le decían, cúrame, por favor. Gracias por venir a mi cuerpo. Gracias por venir a mí. Cada vez. Y se me hizo una cosa tan hermosa. Y la próxima semana esperamos que ya nos den la noticia de que todo quedó atrás. Y así es, ¿sí será? O sea, me pareció una gran idea, porque al final, pues, es como el experimento del agua. Es como hablarle a las plantitas y finalmente como ver una comedia, también ver una película, ver una serie, o ver cosas positivas. Por eso es bien padre la música y lo que hacemos. Es cierto, es cierto, sí, porque es medicina pura. Es medicina. Y ir al alma. Para ir al cine también, como no. Bueno, para ir más al cine, porque ahora que todos tenemos estos programas, bueno, series o películas, ya las vemos desde nuestra casa y ya no vamos al cine. Y la verdad es que no hay nada como en un pantallón así ver la película que te gusta. Ese es otro de mis propósitos, ir más al cine. Y otro de ellos es viajar a Machu Picchu. Sé que en junio cierran las ruinas y ya no vas a poder subir. Entonces, en mayo quiero ir para Aslo. Es espectacular. Además, como que quiero ir allá. A cargarte, claro, a cargarte de energía. Sí. Y yo de propósito también voy a tratar, tengo como un humor que me impide. Salí con un amigo y me decís que no sé en qué momento me dices ya las cosas en serio o no. O sea, de verdad te estoy tratando de poner mucha atención porque ya no sé cuál es la línea cuando hablas en serio y cuando no. Y me impactó muchísimo porque dije, es real. O sea, bromeo tanto todo que también es como una barrera de poder llegar a conectar o conocerme o que la gente me conozca. Sí, ¿sabes? Entonces, de verdad me lo dijo y me lo dijo en el mejor de los planes. Me dijo, nada más lo vi así. Me dijo, ¿eso lo dijiste en serio o lo dijiste de broma? Y yo, no, es en serio. Me gustó mucho la película. Que como, es broma, está horrible. Y yo, no, está muy padre. No, ya, o sea, y dije, qué horrible persona. Pero a mí me encanta eso de ti. Sí, ojalá que en la conducción no lo dejes de hacer. Exacto. O sea, me gusta mucho eso de ti. Pero en tu vida privada tampoco lo dejes de hacer. Finalmente nada más, tampoco tenemos que estar como ese, esto hace rato. Ya te confundimos. No me gustando todo lo que hacemos ni pidiendo permiso por todo lo que hacemos. A ver, no, 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 no pueden cambiar mi propósito. Si voy a ser una persona. No, 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 a ver, es que el propósito sería tratar de abrirte con la gente que quieres para que entienda un poquito más ese sentido del humor medio negrillo que pasamos a aportar en la vida, ¿no? Pero tampoco con todo el mundo, Natalia, porque es parte de tu esencia, ¿no? Y de lo que tú eres. No, pero creo que, a ver, esto parece la sesión de psicoterapia. Ok, acuéstate, por favor. ¿Me da la impresión? ¿Quieres acostarte en el diván, mi reina? La verdad es que no, porque las cajas me duelen mucho. Son las cajitas del micrófono para quien. Supongo que vas por esta parte de que usas el humor para esconderte. Exactamente. Pero ya, o sea, literal, ya nivelé, siento que dentro de mí hay una persona muy tímida, aunque no lo crean, y entonces yo encontré en el humor la manera en la cual relacionarme sin realmente abrirme en muchas cosas. Entonces yo decido, cuando yo te cuento algo de mí... Muy fácil. Sí, para mí eso es muy fuerte porque lo más fácil es todo. Es una bromita. Claro. Todo llevarlo al absurdo y se me da y es muy divertido, pero en realidad no te estoy compartiendo nada. Pero un más negro de mí. Sí, ¿sabes? Y entonces más valoro que me hayas compartido cosas importantes de ti y ti. Yo también. Y de tu corazón y de lo que pasa con este nuevo ciclo tuyo. Más lo agradezco y más lo valoro. No, 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 ven cómo rompes el momento. Siempre puedes romper el momento. Oye, pero al final del día lo que estás diciendo, Natalia, yo no tengo el placer de conocerte tanto, pero te conozco, he tenido la oportunidad de convivir contigo. Y lo que tú estás diciendo, esa fragilidad, ese rollo que tú traes adentro, también lo percibimos, ¿eh? Es una vibra muy bonita. O sea, tu sentido del humor sí que padre o a lo mejor la bromita, pero esos ojos que tienes transmiten el ser humano que eres. Sí, bien. Y dos, tres palabritas te das cuenta de lo sensible que eres y de lo buena persona que eres. Me caes muy bien, de verdad. O sea, ya vámonos. Ok, entonces, ¿sabes qué? No, espera, espera, antes del gesto. Hablando de ti, te auguro un extraordinario 2019, Natalia. A todas. Sí. A todas. A ti, Paula, a ti, Arleta. Gracias. Igual, igual. Y a mí también. Y a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.